La Junta de Andalucía ha firmado un convenio de colaboración con el director territorial de Endesa en Andalucía y Extremadura para su integración en el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. Este acuerdo ha coincidido también con la presentación de una campaña conjunta para prevenir riesgos con líneas eléctricas aéreas. Durante el acto, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha destacado la importancia de colaboración público-privada en la gestión integral de emergencias en la comunidad. Está dentro de la estrategia del Gobierno de la Junta de Andalucía de seguir avanzando en una comunidad autónoma, en una Andalucía más segura. Sobre todo en una Andalucía más segura se trabaja en el campo de la prevención. A partir de ahí, nuestra incorporación de empresas, importantes empresas que puedan tener algún riesgo en nuestro sistema de 112 para que cualquier tipo de alerta, de alarma, salte con más antelación y se pueda actuar con más anticipación. Y eso, evidentemente, va a evitar accidentes. En este sentido, Endesa ha subrayado su compromiso con la seguridad y la protección de la región y su voluntad de seguir explorando líneas de trabajo en conjunto. Endesa ha subrayado su compromiso con la seguridad y la protección de la región.